¿Qué? Yo, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? Sí, ya. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos más. Que se conecte la gente, ¿vale? Hola, Lau Molina. Es clase de fútbol, ¿vale? Hola, mientras mando saludos. Hola, Sebas. Hola, muchas gracias por conectarse. Me da gusto que ya estén listos. Vamos a iniciar en uno o dos minutitos, ¿vale? Estamos checando los últimos detalles. Que todo esté listo para comenzar, ¿vale? En un momento voy a compartir para mis chicos de Repre el link por Whats. O voy a mandar el link por Whats. Lo voy a mandar por Facebook también. Para que se puedan conectar, ¿vale? Saludos a amigos y conocidos que se están conectando. Muchas gracias. En un minutito más vamos a empezar ya, ¿vale? Mientras les voy diciendo el material, de todos modos se los voy a decir. Vamos a necesitar un balón. No importa el número del balón. Vamos a necesitar dos platos o podemos utilizar dos botellas de agua. Un par de tenis extras. Podemos utilizar platos, en dado caso de que los tengan. Dos conos. Vamos a necesitar una superficie donde el balón pueda rebotar a nosotros. Una pared, un escalón. Yo en este caso utilizo un banco, nada más para que el balón rebote. Bueno, necesitamos mantenernos bien hidratados. Vamos a... Yo tengo ahí mi botella de agua. Y exageradamente dos metros cuadrados para poder trabajar, ¿vale? No se necesita más. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. El entrenamiento de hoy lo vamos a dividir en cuatro fases, ¿vale? Va a ser calentamiento. Vamos a trabajar un poco de coordinación. Con y sin balón. Vamos a trabajar un poco de técnica. Y posteriormente, estiramientos, ¿vale? Mi nombre es Hugo Dávila. Soy entrenador de fútbol en los equipos de extensión de la UNAM. Mi categoría es la 2005. Y bueno, espero que se diviertan este día, ¿vale? Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Como ya... bueno, antes de otra cosa, el material, se lo repito. Necesitamos un balón. Necesitamos dos platos. Pueden utilizar, como bien les dije, conos. Pueden utilizar un par de tenis extras. Es algo que tengamos en casa. Y necesitamos una superficie donde el balón pueda rebotar, ¿vale? Yo lo voy a estar rebotando en este banco. Para los ejercicios de técnica con balón. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar la primera parte, que es calentamiento. Vamos a hacer cinco ejercicios. Los vamos a repetir dos veces. Y vamos a trabajar 30 segundos. Y van a ser 30 segundos de descanso. ¿Vale? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Es simplemente para empezar a activarnos. Vamos a trabajar 30 segundos de skipping. ¿Vale? Ok. Entonces, el primer ejercicio. Comenzamos. Trabajamos skipping los 30 segundos. Me estoy empezando a activar. Puedo hacerlo un poco despacio, sin mayor problema. El punto es empezar a mover las fibras musculares. ¿Vale? Muy bien, paramos. 30 segundos de descanso. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es saltos laterales. ¿Vale? Voy a poner el ejemplo. Este es el siguiente ejercicio. ¿Vale? También se llaman jumping jacks. Lo vamos a trabajar 30 segundos. De igual manera, no es necesario hacerlo rápido. Lo importante ahorita es que todavía nos estamos activando. En esta primera ronda de los 5 ejercicios, los vamos a hacer de una manera despacio, en la cual nada más me esté activando. ¿Vale? Comenzamos. 30 segundos de trabajo. ¿Vale? Muy bien. Van 30 segundos de descanso. El siguiente ejercicio. Voy a hacer skipping. Pero ahora voy a hacer movimientos en círculo con los brazos. Va el ejemplo. Este es el ejercicio que voy a realizar. ¿Vale? Estamos ahorita en 30 segundos de descanso. Muy bien. Comenzamos a trabajar. Skipping con movimiento de brazos en círculos hacia el frente. Despacio. Nos seguimos activando. Muy bien. Paramos. El siguiente ejercicio. Vamos a hacer saltos de tijera. ¿Vale? Aquí. Primero un pie adelante y luego el otro. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Ahorita estamos en descanso. Muy bien. 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 Comenzamos a trabajar. Puedo hacer el movimiento de brazos ahí o lo puedo hacer aquí. ¿Vale? Pueden ser brazos estirados o el brazo normal. Pero sí es importante que lleve el brazo contrario a la pierna que estoy llevando adelante. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Paramos. El quinto ejercicio. Ahora voy a hacer saltos de bailarina. ¿Vale? Voy a cruzar pies. Primero uno y luego el otro. Ese es el ejercicio. Ahorita estamos en pausa. ¿Vale? Muy bien. Comenzamos a trabajar. ¡Vamos! Muy bien, descanso, 30 segundos, la siguiente ronda son los mismos 5 ejercicios, pero ahora ya tenemos un poco de activación, los vamos a hacer un poco más rápido, también si los hago a la misma velocidad está perfecto, al final es calentamiento, ¿vale? Muy bien, entonces primer ejercicio, skipping, comienzo, 30 segundos Es importante el braseo, como les mencioné, ustedes ponen la dinámica, la velocidad, pero sí es importante estar en movimiento todo el tiempo, paramos, 30 segundos de descanso Vamos con el segundo ejercicio, vamos a hacer saltos laterales con brazo arriba, ¿vale? Va el ejemplo, para los que no lo han visto, jumping jacks, es el segundo ejercicio, ¿vale? Ahorita estamos descansando Muy bien, listos, comenzamos Muy bien, descanso de 30 segundos El siguiente ejercicio, vamos a hacer skipping con braseo hacia el frente, ¿vale? Es la segunda serie, para los que se están conectando, es por lo que estoy repitiendo el ejercicio, ¿vale? Muy bien, comienzo a trabajar Muy bien, comienzo a trabajar Muy bien, 30 segundos de descanso El cuarto ejercicio Son tijeras Hacia el frente, ¿vale? Con braseo aquí Puede ser brazo extendido, ¿vale? Ahorita estamos en descanso de 30 segundos Estamos en el cuarto ejercicio, la segunda serie, ¿vale? Muy bien, comienzo a trabajar 30 segundos ¿Vale? Muy bien, comienzo a trabajar Muy bien, paramos. Vamos por el último ejercicio de nuestra fase de calentamiento. Vamos a trabajar. Bailarina con salto. Les recuerdo el ejercicio, ¿vale? Cruzan mis pies, primero uno al frente y luego el otro. ¿Vale? Muy bien, comienza a trabajar mi último ejercicio. Cruz los pies. Muy bien, paramos. En este momento podemos tomar un traguito de agua. Mientras les voy a explicar la dinámica de los siguientes ejercicios. ¿Vale? Vamos a trabajar ahora un poco de coordinación. Esta va a ser con y sin balón. Ejercicios muy sencillos. Y que requieren, que no requieren de mucho espacio. ¿Vale? Vamos a trabajar de igual manera, 30 segundos. Y descansarnos 30 segundos. Pero estos ejercicios, si los vamos a hacer seguidos. ¿Vale? Entonces. El primer ejercicio. Vamos a tener nuestro balón. Que puede ser el número que ustedes quieran. Un chiquito, grande. No hay mayor problema. Y voy a trabajar. Aquí, ¿vale? Pisando el balón. Con mis dos pies. Este va a ser el primer ejercicio. Espero que ya en casita estén todos listos. Y aprovecho para enviarle un saludo a los niños y a las niñas que hoy están conmigo. A los padres y madres de familia de los equipos correspondientes de extensión. De los equipos a los que yo entreno en la semana. Que digo, por esta situación no hemos podido entrenar. Pero que espero que nos veamos pronto. Y a toda la comunidad universitaria. ¿Vale? Que el día de hoy hace el favor de acompañarme. Muy bien. Entonces, el ejercicio. Lo repito nuevamente. Coordino. Levanto un pie. Y piso el balón. Y posteriormente el otro. ¿Vale? Vamos a empezar a correr el tiempo ya. ¿Listos? Sale. Comienzo a trabajar 30 segundos. Me tengo que mantener recto completamente. Yo estoy viendo la cámara sin voltear a ver el balón. ¿Vale? Solo lo miro de reojo. Muy bien. Paramos. 30 segundos de descanso. Vamos a repetir este ejercicio. ¿Vale? Ahí puede estar mientras. Haciendo un movimiento de brazos. Relajándome un poquito. Si es que estoy sintiendo un poco intenso el entrenamiento. Muevo piernas. Puedo hacer un poco de flexiones. El punto es recuperar. ¿Vale? Y me voy preparando. Va la segunda serie de este ejercicio. Comienzo a trabajar. Muy bien. Paramos. Siguiente ejercicio. Le vamos a poner un poquito de dificultad nada más. Voy a trabajar. Mismo ejercicio. Pero ahora voy a ir girando hacia mi derecha. ¿Vale? Ese es el siguiente ejercicio. Las vueltas que sean necesarias hasta que complete mis 30 segundos. ¿Vale? Muy bien. Comenzamos a trabajar. ¡Vale! Muy bien, paramos. Ahora vamos a ir hacia nuestra izquierda, ¿vale? Ahora voy a dar vuelta, voy a ir girando alrededor del balón, pero ahora hacia la izquierda, ¿vale? ¿Listos? ¿Comenzamos? Vamos. ¿Qué pasa? Muy bien, paramos, descansamos 30 segundos, nuevamente vamos a ir girando a la derecha, pisando el balón, alternando piernas, ¿vale? Recuerde que cada quien dosifica su velocidad, lo pueden hacer rápido, lo pueden hacer despacio, lo importante es coordinarlo y hacer bien el ejercicio, ¿vale? Muy bien, comenzamos a trabajar, girando a la derecha, muy bien, paramos, vamos, estamos en descanso, vamos a trabajar ahora, giro hacia la izquierda, nos estamos recuperando, como les dije, podemos mover piernas, brazos, relajarnos, hacer flexiones, ¿vale? meter esa cara, me voy preparando para la siguiente, ¿vale? Muy bien, vamos con la última serie de este ejercicio, comenzamos a la izquierda, muy bien, paramos, nos vamos con el siguiente ejercicio, ejercicio número 4 de coordinación, lo podemos hacer con el balón, puedo poner un platito, va el ejemplo, o con la botella también la puedo poner sin mayor problema, ¿vale? el ejercicio, tengo que pasar por arriba del plato, en el balón, el ejercicio es de igual manera, ¿vale? pero tengo que levantar un poco más las piernas, para pasar, listos, comenzamos, por arriba del balón, tiene que ser el trabajo, ¿vale? muy bien, paramos, 30 segundos de descanso, les comento, este ejercicio, lo importante es dar los menos pasos posibles, para volver a saltar el balón, el pie que debe pasar el balón es el más cercano al balón, ¿vale? en este caso el izquierdo, el derecho, ¿vale? importante, pasar por arriba del balón, ¿vale? si le está complicando, costando un poco de trabajo, pueden poner el plato, o poner unos tenis, ¿vale? empezamos la segunda serie, importante, importante el braseo también, y lo más recto que puede estar viendo hacia el frente, ¿vale? el balón solo lo veo de reojo, para no pisarme, para no pisarlo y poder lastimarlo, muy bien, último ejercicio de coordinación, voy a hacer, ahora frontal, ¿vale? salto, el primer ejercicio, va a ser con pierna izquierda primero, el segundo ejercicio, pierna derecha, ¿vale? aquí está con izquierda, y el siguiente con derecha, como les dije, pueden utilizar el plato también, si está resultando un poco difícil, ¿vale? me voy preparando, comenzamos, pierna izquierda al frente y atrás, es el primero que cruza, Muy bien, paramos, el último ejercicio, con pierna derecha primero, pierna derecha va primero al frente y pierna derecha va primero atrás, con este ejercicio damos fin a la segunda fase del entrenamiento, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, comenzamos a trabajar, bien, paramos, podemos tomar un poco de agua y ahora sí, vamos a pasar para lo que nos conectamos, el trabajo con balón, bien, muy bien, el primer ejercicio que vamos a trabajar va a ser conducción libre en ocho, bien, entonces para esto requiero poner mis platos, mis botellas de agua, mis conos, mis tenis, a una distancia de un metro aproximadamente, ¿vale? les voy a poner el ejemplo, comienzo del centro, son tres veces este ejercicio, 20 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso, ¿vale? y es libre, entonces aquí hago mi conducción, cambio de pierna, si lo deseo, si no te lo puedo hacer con la misma pierna, ¿vale? aquí, aquí, voy lo más rápido que pueda, los 20 segundos, ¿vale? ese es el primer ejercicio, espero que ya todos estemos listos, vamos a comenzar, tres veces este ejercicio, ¿vale? comenzamos, lo más recto posible que pueda, trabajamos 20 segundos, yo estoy trabajando las dos piernas, paramos, estamos en descanso 20 segundos, lo más conveniente es trabajar con las dos piernas, tanto parte interna, como parte externa, ¿vale? para hacer una buena conducción, para tener un buen control de balón, y para no estar cruzando los pies, comenzamos la segunda serie, ¿vale? estamos trabajando, como les dije en este ejercicio, también no se necesita mucho espacio, paramos, no se necesita gran espacio para realizar este ejercicio, es funcional, me ayuda a la conducción, ¿vale? y al control de balón, muy bien, iniciamos, la tercera, perfecto, paramos, siguiente ejercicio, ahora voy a trabajar 50 segundos, pura pierna derecha, voy a jalar el balón, ¿vale? planta del pie, aquí, en círculo, si puedo, si tengo un poco más de espacio, también lo puedo hacer un poco más rápido, o puedo alejar, los platos un poco, ¿vale? si no, con un metro de distancia es más que suficiente, lo importante es tener, el control de balón, ¿vale? ¿vale? entonces, comenzamos, aquí, con la planta del pie, jalando el balón todo el tiempo, son 50 segundos, aquí voy, lo puedo hacer más rápido también, o pedir más despacio, ¿vale? lo importante es coordinar el movimiento, tener el control del balón, que es lo más importante de nuestro deporte, ¿vale? puedo hacerlo también rápido y lento, de repente más rápido, y de repente bajar la velocidad, ¿vale? paramos, vamos a descansar 20 segundos, y ahora vamos con la pierna izquierda, ¿vale? vamos a trabajar ahora, la pierna izquierda, de igual manera, comienzo a trabajar, estamos llenando 50 segundos de trabajo, ¿vale? aquí, jalo mi balón, lo puedo hacer, muy cortito, lo puedo hacer un poco más rápido también, o lo puedo hacer muy despacio, ¿vale? lo importante es coordinarlo, coordinar el movimiento de los pies con el balón, aquí voy una vez un poco más rápido, y ahora bajo el ritmo, trabajo un cortito, muy bien, paramos, siguiente ejercicio, que vamos a trabajar, ya no necesito los platos, ahora necesito la pared, voy a trabajar que el balón rebote, ¿vale? el primer ejercicio que voy a hacer, el primer ejercicio que voy a hacer, es golpeo y control parte interna, pura pierna derecha, ¿vale? golpeo, controlo, golpeo, controlo, golpeo, controlo, todo pierna derecha, todo parte interna, vamos a trabajar entre minuto y medio, y dos minutos este ejercicio, ¿vale? ¿listos? espero que ya todos tengan su balón, que ya todos tengan un lugar donde rebotar el balón, es, en esta ocasión un banco, pero puede utilizar la pared, puede utilizar un escalón, no lo sé, lo importante es que el balón rebote, no vamos a trabajar balón por arriba, no vamos a trabajar grandes distancias, ¿vale? entonces, comenzamos con el primer ejercicio, entre un metro, metro y medio, puedo realizar el ejercicio, si tengo más espacio, me puedo hacer un poco más para atrás, y trabajar el golpeo, ¿vale? yo lo voy a trabajar, entre metro, metro y medio, para que sea más constante, entre más cerca esté de la pared, es más constante, más repeticiones hago, ¿vale? entonces comenzamos, primer ejercicio, pierna derecha, parte interna, trato de no moverme de mi lugar, trato de dosificar el golpeo, control y golpeo, control y golpeo, pura pierna derecha, muchas repeticiones, domu y golpe, sí, 2, 800, numéro 2, número 2, adapting a la rueda, número 6, número 8, número 8, Muy bien Estoy trabajando ahí El balón regresa hasta mi Dosifico el golpeo No es necesario estarme moviendo tanto Pero sí es importante estar en puntitas Estoy preparado para recibir el balón ¿Vale? Y estoy coordinando Completamente el control con el golpeo Muy bien, paramos Estamos en descanso Veinte segundos El ejercicio que sigue Va a ser el mismo Pero ahora voy a trabajar Pierna izquierda ¿Vale? Voy a trabajar Control parte interna Golpeo parte interna ¿Vale? Veo el ejemplo Para que lo puedan checar Aquí Losifico mi golpeo El balón va y viene Controlo Queda modo Para volver a golpear ¿Vale? Ese es el siguiente ejercicio Que vamos a realizar ¿Listos? Comenzamos Minuto y medio de trabajo Aquí Por la pierna izquierda Losificando mi golpeo Estoy golpeando el balón Estoy golpeando el balón Parte interna Tengo que abrir Ligeramente el pie Para controlar Y para golpear ¿Vale? Para controlar Levanto ligeramente La punta Para golpear Solamente Le doy dirección A mi golpeo ¿Vale? Y la fuerza necesaria Recordemos que Mientras más repeticiones Mejor el trabajo ¿Vale? Muy bien Paramos Estamos en descanso El siguiente ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Golpear nuestro balón Una vez derecha Una vez izquierda ¿Vale? Vamos a alternar piernas Es el mismo ejercicio Control y golpeo Control Golpeo Y cambio de pie ¿Vale? Golpeo Y cambio de pie Ese es el ejercicio Que vamos a hacer ahorita ¿Vale? Seguimos en descanso Seguimos en descanso Nos vamos preparando ¿Listos? Comenzamos Minuto y medio Control y golpeo Y voy cambiando pierna Siempre estoy en puntita Siempre estoy preparando Para el balón Para recibirlo Para que no me tome Por sorpresa ¿Vale? Aquí preparado El tiempo Las mayores repeticiones Posibles Trato de hacer Mi ejercicio Perfecto Que el balón No se me vaya Ni una sola vez Que nunca controle El balón Con una pierna Y golpeo Con la otra Porque el ejercicio Es muy específico ¿Vale? Control y golpeo Que el balón Siempre llegue a mí Que el balón Siempre lo tenga modo Para poder controlar Y golpear No le pego Más fuerte De lo debido Ni más que hito Siempre estoy en puntas Muy bien Paramos Vamos a hacer ahora Un ejercicio En el cual voy a controlar El balón Con la planta del pie ¿Vale? Voy a golpear El balón Va a regresar Controlo con la planta Del pie Golpeo parte interna Tengo que hacer Ese cambio ¿Vale? Lo vamos a hacer primero Pura pierna derecha Trabajamos pierna derecha Planta del pie Golpeo Planta del pie Golpeo Planta del pie Golpeo ¿Vale? Ese es nuestro siguiente ejercicio Nos preparamos ¿Listos? Comenzamos Dale Controlo planta del pie Golpeo Me acomodo Muchas repeticiones Esa constante Los movimientos De los pies El movimiento Del balón Traten de golpear Siempre el balón Con la misma fuerza Controlo planta del pie Golpeo Parte interna Con la planta del pie Me dejo el balón a modo Para que sea más fácil Golpear Abro ligeramente Mi pie Y golpeo Todo el tiempo Pura derecha Prohibido usar ahorita Pierna izquierda Bien Paramos Siguiente ejercicio Voy a trabajar Pierna izquierda Y controlo con la planta del pie ¿Vale? Ese es mi siguiente ejercicio Estos ejercicios son Ya más relajados En nivel cardio Ya me siento más tranquilo Ya puedo aguantar Un poco más de tiempo Y lo importante De trabajar la técnica Es hacerlo constantemente Muchas repeticiones Para irla mejorando Día con día ¿Vale? Entonces Iniciamos Con la izquierda Y planta del pie Control planta del pie Pierna izquierda Territa ς Cuidena Cuidena T teen T fol Vivendo Cuidena Cuidena Quinta ¡Gracias! Pura izquierda, recuerden estar trabajando por la perna izquierda, placa del pie y parte interna. Muy bien, paramos, estamos en descanso, el siguiente ejercicio que vamos a trabajar es alternando piernas. Recuerden que la técnica es el control y la coordinación del balón con nuestro cuerpo, ¿vale? Ahorita lo estamos trabajando, planta del pie y parte interna, es muy específico el control, y el golpeo todo el tiempo lo estamos haciendo con parte interna, ¿vale? El siguiente ejercicio entonces, golpeo una vez izquierda, controlo derecha, golpeo derecha y controlo izquierda, golpeo izquierda, ¿vale? Pero el control obligatorio ahorita con la planta del pie, tanto derecha como izquierda. Con la que controlo es con la que golpeo, tratemos de hacer una y una, ¿vale? Entonces, estamos listos, comenzamos. Golpeo. El balón siempre va frontal, lo puedo tirar un poquito abierto para que el balón vaya hacia la pierna que voy a trabajar, ¿vale? Me perfilo también ligeramente, para controlar y golpear. Cambio de piernas, importante, siempre estoy en movimiento de piernas. Puedo aumentar la velocidad si quiero. Hacerlo un poco más rápido, si ya ahí se me sale perfecto, lo hago un poco más rápido. Si no domino muy bien el trabajo con los dos perfiles, voy a durar despacio. Pero lo importante es que las mayores repeticiones posibles sean buenas, sean efectivas y me permitan seguir trabajando. Muy bien, paramos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es, de primera, una pierna derecha, ¿vale? Parte interna, me voy a colocar aquí. Voy a estar golpeando constantemente, pierna derecha, parte interna, ¿vale? Ahorita estamos en descanso. Nos estamos preparando ya, ya estamos casi en la última fase del entrenamiento. Estamos listos. Comenzamos, sale. Pura pierna derecha. El balón rebote, dosifico mi golpeo para que el balón no se me vaya. Estoy colocado ligeramente perfilado, o sea, de lado, para que todo mi golpeo sea pierna derecha, parte interna, y mi pie entre correctamente en palmar el balón, ¿vale? Tremé. Tremé. ¡Gracias! Todas las repeticiones, las trato de hacer lo mejor posible Estoy en constante, golpeo con el balón Lo cual en eso ya estoy en casa, me ayuda bastante Sé que no es lo mismo ir a entrenar Jugar un partido, pero Estoy trabajando y estoy mejorando mi técnica Paramos Vamos a trabajar ahora pierna izquierda Estamos en descanso Mientras voy poniendo el ejemplo Golpeteo De igual manera Constante hacia la pared Seguimos en descanso Ya nos vamos preparando ¿Listos? Comenzamos Todo el tiempo, golpeteo pierna izquierda La parte interna De primera Lozifico mi golpeo para que el balón no se me vaya Mientras más cerca esté de la pared mucho mejor Mayor las repeticiones Menos posibilidades de que haga un golpeo erróneo Y siempre preparado ¿Vale? Siempre estoy en puntitas No estoy así Trato de siempre dar un pasito Aunque sea un brinquito Un saltito Con mi pierna derecha ¿Vale? Para estar preparado por cualquier cosa Golpeteo constante Con el balón ¡Vale! ligeramente el perfil muy bien terminamos, estoy en descanso 20 segundos el último ejercicio perdón, el penúltimo ejercicio que vamos a realizar es alternando piernas, golpeando de primera va el ejemplo mientras estamos descansando con ritmo, aquí, moviendo el balón lo simplifico mi golpeo siempre va a la misma velocidad y voy derecha e izquierda como les dije puedo tirarlo un poquito en diagonal para que el balón vaya a mi pie que voy a utilizar o lo puedo realizar completamente de frente y acomodo el cuerpo para poder golpear comenzamos minuto y medio de trabajo penúltimo ejercicio y medio de trabajo y medio de trabajo y medio de trabajo y medio de trabajo muy bien paramos ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio un poco más complejo voy a golpear el balón pierna izquierda voy a controlar el balón pierna derecha con la planta del pie nuevamente voy a pisar el balón pierna izquierda y voy a golpear derecha ¿vale? el ejemplo controlo, controlo, golpeo y luego con la otra pierna y golpeo ¿vale? controlo con la pierna contraria piso el balón dos veces y golpeo piso el balón dos veces y golpeo ¿vale? ejercicio más complejo si no puedo seguirlo realizando de la misma manera golpeo el balón planta del pie y golpeo ¿vale? es un ejercicio un poco más complejo comenzamos golpeo el balón la piso, la piso y golpeo controlo el balón la piso, la piso y golpeo ¿vale? estamos trabajando ya un minuto de trabajo estoy trabajando coordinación con técnica ¡no! ¡ faz Favor! ¡¿le! ¡haz! 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 Muy bien, paramos. Tomamos un poco de agua, terminamos la fase de técnica. Viene la última fase de nuestro entrenamiento, que es el volver a la calma. Ya nos rehidratamos y ahora vamos a hacer un poco de estiramientos. Vale, el primer ejercicio que vamos a hacer de estiramiento. Voy a llevar mi pie izquierdo con la punta al frente, la punta hacia arriba, perdón. Voy a tocar con las dos piernas sin doblar rodilla y voy a jalar. Vale, lo vamos a realizar 20 segundos. Comenzamos. Muy bien, cambiamos de pierna. La pierna que no está siendo trabajada, sí la podemos doblar un poquito, pero la otra debe de ir completamente estirada. ¿Vale? Comenzamos el segundo, pierna derecha. Contamos hasta 20. Muy bien. Siguiente ejercicio, me voy a poner en cunclillas. Voy a abrir con mis codos las rodillas, ¿vale? Este es el siguiente ejercicio. Abro mis rodillas con mis codos, ¿vale? Comenzamos, contamos hasta 20. Siguiente ejercicio. Para estirar cuadríceps, voy a llevar mi pierna derecha atrás. Si puedo, con las dos manos adelante y trabajamos 20 segundos. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a contar. Muy bien, paramos. Últimos dos ejercicios. Vamos a abrir piernas. Voy a llevar mis manos a la pierna izquierda, ¿vale? Abro un poco el compás. Llevo los dos brazos a la pierna izquierda, ¿vale? Comenzamos. Contamos hasta 20. Muy bien. Cambiamos de pierna. Último ejercicio. Muy bien. Paramos. Bueno, de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que la pasaran bien, que tuvieran un rato diferente en familia. Espero que se puedan seguir conectando a estas transmisiones en vivo conmigo, con mis compañeros, a nombre de todos mis compañeros que conformamos el representativo de extensión de fútbol. Les mandamos saludos todos, esperando vernos pronto en cancha. Saludos a toda la comunidad universitaria. Saludos a mis amigos, a todos mis familiares, todos y todas mis familiares que me hicieron favor de acompañarme. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.